Cati Hernández de Polanco, autora del devocional para preescolares de 2016 Pasito a Pasito y del libro de mayordomía para niños Soy Tuyo Jesús, nos trae un extraordinario regalo lleno de emociones e increíbles aventuras para los más pequeñitos de la casa. El devocional para preescolares para este 2021, un paseo por el sol. ¿Sabías que el abejorro zarpador ayuda a su mamá a cuidar de sus hermanitos? ¿O que el grajo cuando su pareja está triste, la consuela con el pico para que se sienta mejor? ¿Sabías que el castor descansa el sábado y que hay animales tan creativos que decoran su nido como si fuera un palacio? ¿Que la jirafa es muda? Quizás tus niños tampoco sepan estas cosas del reino animal todavía. Eso cambiará con un paseo por el sol. Estas 180 lecturas devocionales los ayudarán a descubrir lo maravilloso que es el Creador. Vivir aventuras de la mano de animales tan increíbles como el correcaminos o las suricatas. Sentir curiosidad hacia la naturaleza de tal manera que deseen cuidar de ella. Saber más de Jesús y querer imitarlo. Aprender valores y nuevas palabras divirtiéndose. Hay animales que son muy veloces, otros más lentos, unos muy inteligentes y otros muy traviesos, así como tus pequeños. Mientras tus hijos aprenden de ellos junto a ti cada mañana, tú también descubrirás cosas asombrosas de nuestro gran Dios, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Libro de los Salmos capítulo 19 verso 1. Aprovecha esta grandiosa oportunidad de compartir junto a tus pequeños maravillosas aventuras, mientras crecen hasta llegar a ser tan altos como las jirafas. Te invito a que reserves hoy mismo este lindo devocional, disponible en su librería IATPA, donde leer es un placer. Gracias por ver el video.